No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahí va. ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¿Tú? Un payasete. Así es, ¿eh? Chicos, chicos. Mujer, son jóvenes. Hay que entenderles. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Hoy nos acercamos hasta el Valle de Leizarán para conocer la localidad de Areso o Aeso. Y dicen que sois un poco setosos, ¿no? ¡Hala, venga! Ya hemos llegado a Areso y vamos. Que han salido todos los vecinos a recibirnos. Vaya poder de convocatoria que tenemos. ¡Uy, una vecina! Buenos días. ¿Qué pasa aquí, en Areso? En todas las localidades nos recibe la gente, viene a cantarnos, viene a obsequiarnos con una tarta. Aquí nada de nada, ¿eh? ¿Es eso cierto del carácter de la zona norte? Que al principio les cuesta abrir sus hogares, pero que luego no nos van a dejar salir de aquí. Pues sí, que es cierto, sí. Somos un poquito más lentos, un poco más diésel, ¿no? Juan Amari, ¿qué hay que conocer de Areso? Pues es un pueblo que está como muy vivo, que tiene como muchos niños, que hay mucha gente joven, y donde tiene bastante actividad cultural, que diríamos. Y tiene cosas muy bonitas, pues tiene el frontón, tiene el lavadero, tiene una iglesia bonita, tiene unas escuelas bonitas, y luego yo creo que las casas también son muy bonitas. ¿Pero por qué se le llama Areso? Creo que es una leyenda, porque yo también lo he oído de toda la vida, ¿no? Pues aquí, cuando se habló en un es que antes andaba mucho con los burros, pues para que un burro fuera para adelante se le decía ¡Arre! ¡Arre! Y para que parara se le decía ¡So! ¡So! Dicen que viene de ahí. Si nos fijamos en las casas de Areso, la mayoría podemos decir que no tienen muchos años, porque aquí hay que hablar de la guerra de convención, los franceses quemaron casi todo el pueblo, ¿no? Se comentó que al entrar el ejército por el pueblo, pues aquí donde estaba el puente, en el puente ese que vemos ahí detrás, pues no sé si le dieron agua, me parece que le dieron agua. Entonces el general dijo, bueno, pues la primera casa, después del puente, la dejáis libre. Entonces los del ejército se confundieron y quemaron la primera y dejaron la siguiente. O sea, se confundieron con estas dos casas. Y ese es, bueno, y de hecho está documentado, ¿eh? Y luego también más atrás pone, pues eso, de dónde se trajeron todo el material que se trajo para volver a construir las casas, cuánto costaron, pues cómo le hizo también Dios, la clase de material que era, pues eso, esas cosas, sí. ¿Qué te parece si ahora hablamos de los indianos, que aquí también han sido importantes, ¿no? Sí, sí, mucho. Nacabal era un señor que se fue a las Américas, hizo mucho dinero, y cuando volvió, pues hizo las escuelas, creo que parte de la iglesia, y luego también dio dinero. Eso ya yo lo conocí cuando hizo, pues el camino a subir a la iglesia, lo hizo más grande para que pudieran subir los coches y ya no se podría andar solo andando, sino que se podrían subir los coches. Y Nacabal, pues eso, este hombre que con esas gafitas ahí, ¿Te acuerdas de él, no? Sí, la casa que le sigue es la única que conservamos de estilo un poco indiano, que se llama Palacio, y tiene detrás también una casetita pequeña donde solían estar, dicen, los criados, en aquellos tiempos, ¿no? A mí me cuenta mi padre que cuando él era pequeño, que solían venir, pues eso, de vez en cuando, y que venían ellas, eso, deberían ser cubanas, americanas y cubanas, pues con esos vestidos grandes, con muchas flores, pues con unos tocados en la cabeza y que conseguían traer muchos caramelos. Entonces a los niños de aquí como les repartían muchos caramelos y, bueno, pues que para ellos era una fiesta que vinieran los indianos o los americanos en aquel tiempo, los ricos, vaya. Juan Amari, estamos viendo uno de los pocos hilos que quedarán en esta zona, ¿no? Ya sabéis que ahí se mete hierba verde y también son muy peligrosas por todo el ácido, pues eso, cuando va fermentando, por todos los gases que salen, ¿no? Creo que aquí no ha pasado ninguna desgracia, pero, bueno, en esos agujeritos para respirar cuando la gente echa la hierba verde y con esos gases ha habido mucha gente que, pues eso, creo que primero se quedan inconscientes y luego se mueren por inhalación, pero creo que aquí no. Pero yo de niña sí que solía venir muchas veces aquí a ver, no solíamos entrar, pero bueno, era algo como nuevo, como bonito, sí, solíamos venir. Y eso significa que las hierbas eran muy importantes para esta localidad, ¿no? Mucho, mucho. Se vivía de la agricultura, de la ganadería. Yo cuando he sido, pues eso, cuando era cría, todo el mundo tendría una, dos, tres, cuatro, cinco vacas en su casa. Entonces podía trabajar fuera en la fábrica y luego tener sus vaquitas y sus cosas y todo el mundo hacía emoción. Y claro, en aquel tiempo, todo lo que era hierba, todo era manual. Muchas veces cuando venía tormenta o que la hierba estaba medio madura y no sé qué, sí que se ayudaba, porque prácticamente estábamos unos aquí, otros ahí, otros ahí, pues eso, los que eran más recogían antes, luego se iban. Yo tengo también ese recuerdo, sí, que se ayudaba mucho, sí. Y también me imagino que se ayudaría a la hora de llevar todo el producto a moler, porque aquí ha habido varios molinos, ¿no? Creo que ha habido dos. Aquí estamos en la muga con oreja, pues olizarza y no sé qué, y también de ahí venía mucha gente, que venía gente para todo el día aquí con sus burros y su maíz, y se pasaban el día aquí, que lo molían y lo volvían de vuelta. Pero con eso también había restricciones y cosas y también tuvieron años en los que no se podía y se hacía de noche y, bueno, y hay historias de esas también, sí, sí. Vamos a conocer el lavadero, que me han dicho que es precioso, ¿no? De los pocos lavaderos octogonales. Sí, con octogonales, sí. Como yo he trabajado con gente mayor, me cuentan que este era un sitio donde las mujeres sí que hablaban de sus cosas. Pues hablaban de los problemas que tenían con los maridos, hablaban de sexo y hablaban de muchas cosas. De sexo. Yo, cuando me lo contaban, me quedaba extrañada, digo, pero tanto que nos han contado a nosotros que todo era tan oscuro, tan tabú, tan no sé qué, pues no era tanto. Porque, claro, venían aquí y comían aquí. ¿Cómo que comían? Hombre, decían que venían con la ropa y entonces pues alguna hija cogía y le traía pues su cazuelita de alubias y no sé qué, o sea, que aquí podían estar todo el día dándole, dándole, dándole. ¡Jo! Aquí ya tenéis ciernas, ¿eh? Sí. Aquí hay una cuesta hermosa. Si sales un poco tarde para llegar a la misa, llegas con la lengua afuera. Mirando fotografías, yo no había visto esa torre. No, era, pues eso, era como chata y la hicieron hacia 1900 o así, se hizo esa torre, sí. No sé, también tienen historias, dicen como que puede que esté edificada sobre un supuesto castillo, pero tampoco hay una documentación así como muy fiable. Y Juan Amari, la gente cuando venía a la iglesia tenía que ir muy bien vestida. Hombre, por supuesto. La gente que trabajaba en los hilos, ¿no? Se tenían que cambiar de ropa. Sí. Hombre, la gente que venía de los caseríos, eso también lo dicen todos, pues cuando llegaban al pueblo o tenían unos parientes donde iban y se cambiaban las alpargatas pues por otras alpargatas más nuevas o unos zapatos o si no, pues las dejaban un poco por fuera de la iglesia, ¿no? Depende si no tenías... Y una curiosidad, ¿dónde compraban la ropa? Ah, aquí se solía ir mucho a Tolosa. ¿A Tolosa? A Tolosa se iba mucho, sí. ¿O por los pantalones de Bergan? Hombre, de hecho también se ha dicho, se ha dicho, no, también está documentado que Navarra ha sido guipuzcoana también. Pues entre guerras ha habido veces que ha sido Navarra y ha habido veces que ha sido guipuzcoana. Y nosotros en los que la que tenemos, o sea, las terminaciones, el Juango, porque por ejemplo Leiza que está a tres o cuatro kilómetros, esos dicen Joanen, nosotros decimos Juango y Juango es guipuzcoano y el otro es más Navarro. La gente iba a vender los productos a Tolosa. Las alubias. Las alubias. De hecho, se dice que aprendieron a cultivar las alubias en Tolosa gracias a los vecinos de Areso. Eso será mucho decir. Y si esto va a salir a la televisión, lo dejamos... Lo digo yo. Vale, lo dices tú. Lo digo yo, que vengan a buscarme. Ojalá, ojalá sea verdad, pero no sé. De todos modos, son tan buenas como las de Tolosa y cierto es, ¿no? Pero también se iba a vender huevos, se iba a vender por los caseros, iban, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos de los deportistas que sois aquí? Fíjate que yo pensaba que erais un poco flojos. Uy, eso ni se te ocurra. Dilo con la boca pequeña, dilo con la boca pequeña. Pues aquí de flojos nada. Ha habido muchos deportistas y de muchas clases. Lo único, pues eso, que la gente de antaño, que era buen deportista, pues no tenía medios y no ha sido profesional. Mira, de hecho, aquí, en esta casita que vamos a ver ahora, esta señora, que se llama Felisa, era de las primeras raquetistas que hubo. Era una de las mejores, fue campeona también, pero tuvo la desgracia que un pelotazo le dio en la cabeza y estuvo como en coma a lo que sea y se murió. Sí, pero ha sido una señora que también le dio mucho nombre a Arezzo, porque su nombre era Arezzo. Pero luego, pues, suele venir en verano cuando tenían vacaciones y dicen que la Felisa era una mujer fuerte y que trabajaba en el campo como cualquier otra y que tenía una mano, decía mi padre, cogía la manzana, pero una manzana que había entre muchos manzanos y te la echaba, pero, o sea, que tenía un brazo que era espectacular. Juan Amarillo, tiene nada que ver con Felisa, pero hay que hablar también de las brujas. Ha habido, porque hay constancia de que aquí había una bruja que era la Catalina de Arezzo, que la llevaron a Logroño y, pues, le hicieron juicio junto con otras mujeres, ¿no? ¿Y se salvó o no? Se salvó o no se escapó. Oye, vaya que tenías que tenéis aquí, ¿no? Hombre, pues sí, un quitaníbe es precioso. Javier es el alguacil. Javier es el alguacil. Un chico para todo. ¿Y me podrá llevar a la cueva de las brujas? Exactamente, que él sabe más y te explicará lo que hay allí de las brujas. Bueno, muchas gracias, Juan Amarillo. Vale, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Agur, agur, agur. Javier. Y Eva. Hola, muy buenas. ¿Quieres el alguacil, no? Sí. Pues me tienes que atender. Sí, no sé, no sé, la ostra. Va en el sueldo. Hay que atender a los vecinos, ¿no? Bueno, bueno. Se intentará hacer algo. A ver. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Pues unas atacas para poner en el monte para que no baje el ganado y así. Me imagino que te tocará hacer de todo, ¿no? Como algo agur. De todo toca aquí. Desde esto a quemar montes, limpiezas, cualquier fuga que haya, mantenimiento del ayuntamiento, de las carreteras, las pistas, montes, plantaciones de árboles, cuidar los montes, de todo. Todo. Enterrador, de todo. ¿Enterrador también te toca enterrar a los vecinos? Sí. Ese es el trabajo que menos le gusta a Javier. Sí, sí. Es muy agradable. ¿Y le ha tocado al guacil alguna vez que le digan oye, pues nada, vas a hacer de guía turístico para la tele? No, ese trabajo es nuevo. Eso no me ha tocado nunca. Ahora, pues vamos a probar, a ver qué tal se te da. Vamos a la cueva de las brujas. Javier, también te toca ayudar a la gente mayor de los caseríos. Cuando nieva o así, pues los tengo que subir yo a los servicios sociales. Tiene bueno y malo el trabajar así en el pueblo, ¿no? Lo bueno es eso, que trabajas en el pueblo y que andas un poco a tu aire. Y lo malo, pues eso, que no hay ni domingos ni festivos ni nada. ¿Y para qué te llamas? Al final llevas todo. Para todo. ¿Cómo, por ejemplo? Pues ayer a la noche, por ejemplo, con la tormenta de antes de ayer, se fueron las luces del pueblo y ayer a la noche tuve que bajar a la noche, pues a arreglar un poco. ¿No pasas miedo con el coche? No, ahora ya tengo cogido y ya me he quedado atascado más de una vez, pero... Dices ahora ya, o sea, que ya los has pasado canutas, ¿no? Al principio, hombre, es más largo de lo normal y ya ves qué caminos tenemos, ¿no? Son estrechos. ¿Aquí ya hay un poco de nieve? Sí, tenemos que quitar un poco acá. ¿Y con esto? Sí, con banda a distancia y todo, vaya modernidades. Estamos modernizados a tope aquí. ¿Cómo se llama este monte? Esto se le llama Gurcha Boleta. No me hagas repetir la voz, ¿vale? Traducción no sé cuál será. Aquí, aquí, aquí. Ya, ya. Ahí tendrás nieve, ¿eh? ¿Palo hay en la hierba? ¡No! ¡Ven conmigo, Javier, que me encanta esto! Le estaba dando yo a la pala, por eso me has fallado un poco. ¿Verdad, Javier? Cuando uno te toca, empujar a... Venga, toquitear ahí con los mandos y mira lo que he hecho yo. Bueno, qué preciosidad, ¿no? Sí, a veces tiene su encanto trabajar... Sí, sí, esto es precioso, precioso. Aunque haya que trabajar mucho. aquí en el agujero este, el río este para allí ya todo es Guipuzcoa. Y, Javier, me imagino que aquí te toca trabajar en el tema del monte con la madera. Sí, para fuego de casa, por ejemplo, da el ayuntamiento y luego, pues aparte se venden lotes de madera para material, ¿no? Y bueno, ahí tiene, pues marcando y cerrando montes para que venga otra vez nuevo y tiene su... su trabajo y su rollo bonito también. ¿Qué? ¿Probamos? A ver si llegamos a ver a las brujas. ¿Eh? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Probaremos, probaremos, a ver. Venga, que a ti no se te resiste nada. Yo sí. Estás fuerte, y vos tienes que empujar. Pues empujo, o si no, me siento ahí delante, aquí, que es un truco que me sé yo, ¿eh? Me siento aquí para que haga presión y ya está. Bueno, bueno, probamos, venga. ¡Venga, vamos! Bueno, Javier, como buena eres o tarra, ha dicho, vamos a subir hasta la cima del Ulizar y aquí estamos. Hasta aquí hemos llegado quitando la nieve, con el quitanieves, hasta arriba del todo. Y empujando un poco, ¿no? Bueno, también has tenido que sufrir un poco, ¿no? Hay que sufrir, pero vaya maravilla de lugar, ¿no? Desde aquí se divisa todos los montes cercanos, las mayoas, chindokki, todo, todo. Muy bonito este paraje. Y por eso aquí las brujas solían venir, ¿no? Sí, justo debajo nuestro, aquí a 50 metros, siempre se ha dicho que en Ulizar se juntaban pues todas las orguiñas de Arais, de Betelú, Larraun, Berastegui, de todo el contorno, de todo lo que se da. En la cueva esa pues hace dos o tres años se empezó a excavar y así a ver si salía algo y bueno, de hecho salió alguna vasija de 300 años antes de Cristo, no sé qué, algo así dijeron que era y no sé si tiene mucho que ver con las orguiñas pero bueno, algo hay. Ahí está, ¿no? Algo hay. Esa historia. Luego también tienes una cañada real del paso de los toros, del paso de los toros, que antes se debía utilizar para traer desde Azpeitia hasta Milagro las reses, los toros y pues algunos para vender y otros para pasar el invierno que iban hasta Milagro y luego pues vuelta otra vez. Aquí eres feliz, Javier. Aquí? Libertad absoluta, ¿no? Muy, muy, muy feliz con todo este paisaje muy feliz. Ya hemos subido a la cima y ya podemos bajar, ¿no? Ahora, venga, dale, dale, venga. ¿Alguna vez te has tirado una bola de nieve? Dale. Vaya paseo que nos has dado, eh. Bueno, que os he enseñado un poco el pueblo. ¿Tu lugar favorito? Sí, bonito, me gusta, me gusta. Para descansar y así. Ya vendré otro día, ¿vale? Para relajar, es muy bonito aquí. Sí, sí. También tengo un regalo para ti que es una pegatina de super vecino que te quieren mucho, aunque aquí somos muy cerrados y no lo decimos, ¿eh? pero te quieren mucho y esto para que lo repartas porque por teléfono nadie quería salir y me lo han hecho pasar muy mal así que hasta el final no van a tener pegatina de super vecinos, ¿vale? pues ya repartiré, ¿vale? Salud. Agur. Gracias por el viaje en tractor, ¿eh? Pues muy bien. Oye, ¿y esto qué es? Esto, palos, palas alubias. Ah, aquí se cultiva la alubia que me ha hablado Juan Amari de ella. Es muy buena. A ver si cambia el tiempo y a ver si sembramos y eso para más tarde. Y eso significa que tienes que ir al monte, coger todos los palos y luego... Todos los palos preparar y luego para meter a la alubia. ¿Y a ti te tocó ir en la Ares o Arra a vender a Tolosa productos? Aparte de la Ares o Arra ya había otro autobús aquí en Ares o, ¿eh? En Pachigunea tenía nozo y claro, tenía un sitio para el ganado y eso. Era autobús para la gente y a la vez para el ganado. ¿Y a ti te tocó ir en el autobús a vender? Bueno, tanto como a vender, pero íbamos con el padre a Tolosa y ver la feria y así. Y si compraban algún temerico o esto también traían en el autobús. Parece mentira, ¿verdad? ¿Y has vivido siempre en esta casa? Nací aquí y he vivido siempre aquí y a gusto. ¿Y te tocaba ir al monte y demás? La vida hemos sacado de eso. Ganar un jornal y aparte pues hacer un poco aquí. Un poco de huerta y un poco de ganado y así. ¿Trabajaste en la papelera? 45 y pico años. Y creo que también en la mina. Aunque no os gusta mucho hablar. Pero eso antes, con 15 años estaba aquí en la mina. Hay que hacer el agujero debajo del monte y eso es muy peligroso. Lo que pasa es que entonces pagaban y no teníamos otra cosa y íbamos pero ahora no iría yo allí. y te tocaba poner los explosivos y todo. Sí, sí, todo. Ya me ha tocado todo a mí. Te metes ahí debajo del monte y tienes un monte entero encima y si se hunde aquello ya sabes allá te quedas. Pues mira, a cambio de cuatro kilos de alubias vas donde el alguacil donde Javier y le dices que te dé el regalo que le he dado a él para que te lo dé a ti. Vale, muy bien. ¿Vale? Pues hala, venga. Muchas gracias. Coge las alubias, coge las alubias que ya verás cómo te gusta el regalo que te he preparado. Vamos, que me va a dar plantón, que no me va a dar alubias. Aquí está Alustizanea y eso significa que vive Antonio Alustiza, famoso como adiestrador de Perros Pastor que ha ganado 23 chapelas. Vamos a ver si nos quiere atender. ¡Caixo, Antonio! ¡Caixo! ¡Egunón! ¡Egunón! ¿Qué tal estás? ¡Fermoduz! Bien, bien. ¿Qué? ¿Nos vas a atender, Antonio? Aquí, entrenar y atender. ¿Sí, no? Atenderos, tendré que atender ya que he subido hasta aquí pero ya sabes. ¿No te gusta? No me gusta y ya sabes tú que yo no tengo nada para contar. ¡Hombre! ¿Cómo que no? Muy bueno, oye. Si estábamos comentando que has ganado 23 chapelas, 17, en el Archa y Oguna, casi nada. Con estos perros dando aquí, dando la tabarra a todos pero el saber no sé nada para decirte. Me imagino que todos los días tienes que entrenar con los perros. Bueno, no. Entrenar no pero el trabajo diario todos los días llevo yo al perro o a los perros, a las ovejas y hago mis paripes casi todos los días. Yo no sé si esto viene por tradición familiar, si con tu padre aprendiste el oficio o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver pero tiene que ver porque siempre hemos tenido ovejas, siempre hemos tenido perro pero en los concursos empecé yo así porque me empujaron en el trabajo en la fábrica, yo he trabajado en la papelera y allí me empujaron y empecé y luego se me entró el jeep y ahí sigo ahora. Imagino que estás orgulloso de todo lo que has conseguido aunque eres una persona muy humilde que no te gusta reconocer todos tus logros. No, no, yo ya sabes tengo un montón en la sede de Navarra en este en Oñate 3 y en Euskal Herria otros tres pero si algún otro año o este año mismo voy a participar pues iré con la intención de sacar ese año. Antonio, ¿qué te parece si conocemos a los perros y vemos cómo trabajas un poco y seguimos charlando? Ahí están un poco alborotados a mí me dan miedo los perros te lo tengo que reconocer. Ya le soltaré a uno y ya me pondré yo la campa ahí un poco arriba y luego subís porque si le suelto aquí ya te digo que al lado de casa guardan como lobos sí, sí. Bueno, yo creo que ya está ya podemos salir. Ya está, ¿no, Antonio? Ya puedo, ¿no? Como adiestrador me puedo fiar de ti. Ya no te voy a hacer nada. ¿Cómo se llama? Bat. Hola, Bat. Hola. Hola. Bat y Jai son los hijos de Chiqui que aquella fue la crack o no sé cómo se dice. ¿Y todavía la recuerdas? Sí, sí, sí. Ya recuerdo cuando ando con estos con lo fácil que andaba con ella. ¿Ha sido la maestra? Sí. Le saco nueve chapelas aquí en Navarra y tres en Oñate y una en Euskal Herria en Euskadi y exhibiciones un montón. Oye, igual me enseñas a mí, ¿no? Pues sí, cuando quieras, sí. Pero con los perros no me llevo muy bien pero todo es cuestión de aprender, ¿no? Bueno, yo te regalo un perro te pones a trabajar a trabajar un poco con las ovejas pero todos los días, ¿eh? ¿Y me lo puedo llevar a casa? No. ¿No? Esta no te voy a dejar. Pues vamos a aprender a hacer el recorrido. Pst, 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 pst por ejemplo una chapela pues no yo el cariño cuando lo hacen bien el cariño les doy todos los días a los perros y cuando lo hacen mal también les castigo porque así saben que han hecho mal y tienes buena relación con el resto de adiestradores todos tenemos no hay piques habrá el pique del momento ahí que todos ya te he dicho que todos queremos sacar algo y ahí pero lo demás nada cuál es para ti el concurso más importante el de huarte araquil el archa y aguna o son todos bueno aquí en navarra pues el huarte araquil pero el de oñate tiene mucho morbo y allí van todos los mejores todos los campeones de las provincias van allá vienen de francia vienen de hiperralde cataluña mallorquín y hay un montón nos juntamos allí 13 o 14 empezar empecé con arqui navarra saqué una chapela nada más con él y luego ya hay que con aquel también lo disfrute lo que pasa que con aquel me pasó que se hizo mayor sin darme cuenta y luego me encontré en la hostia si no tengo pero yo ahora sí eso es verdad hace 15 años así me tocó eso y ahora posterior posterior tengo dos o tres si te descuidas estaba y ahora tengo uno me regaló la hija me trajo un cachorro no es de la raza de estos y este año voy a intentar con ese sí con las que habrá personas que quieran conocer a antonio no y que te llamen por teléfono quien te ha llamado para darte la enhorabuena y ahora por teléfono para convencerle a antonio la paula me dio la pelmada que que no que no pero está bien las mujeres mandáis o sea que no ya te lo dije el otro día también que no queréis que no quería ser borde pero pero tú a lo tuyo y al final conquista estés como como haces tú con tus concursos vale al final es lo mismo no ya ya yo con los perros pero tú conmigo antonio desde aquí se divisa el pueblo de areso como le llamáis a areso areso no no aquí normalmente nosotros hay eso solemos decir a esos hay eso somos 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 de dar en castellano pero en euskera y para ti fue un descanso a trabajar en la fábrica o echabas de menos la libertad del monte yo he trabajado a gusto la fábrica lo que pasa que ha sido duro la fábrica y luego aparte el caserío ha sido duro eso es durísimo no había descanso pero pero si ya no tiene sitio para nada más si las tienes hasta amontonadas antonio tendremos que hacer la vitrina grande o si no dejar de concursar antonio que es un orgullo haber estado contigo aunque no lo quieras aunque no lo quieras muchas gracias que estamos muy orgullosos de ti en navarra mira la camiseta de súper vecino de este programa porque eres un súper vecino para para areso y para navarra otro trofeo el haber salido en el programa que te parece bueno bueno se agradece como tengo un ratillo si quieres me dejas el trapo y yo me pongo ahí a darle vale pues ahora mismo te lo doy pero con la camiseta no eh no 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 la camiseta es para que te la pongas en el próximo concurso te doy el trapo propio para que quites el polvo de la vitrina mira aquí tienes uno venga ala pues nada tú vete si quieres a entrenar eh vale pues venga hasta luego adiós 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 qué ricas todo total no se va a dar cuenta tiene un montón sí dime hola qué se ha ido la copa no me digas pues después de la publicidad viene aquí vale vale pues voy a recoger un poco todo esto para que no me pille aquí con todo bueno vale gracias hasta luego me puede abrir la puerta hola bueno pensaba que no había nadie aquí pues mira me estaba dando una vuelta por por los barrios de areso porque una de sus características es que hay muchos caseríos no dispersos muy muy diseminado aquí no sólo es el núcleo urbano y eso me imagino que repercute también en el carácter de los aresotarras pues los de los caseríos siempre son un poco como una especie aparte pero bueno aquí siempre como tenemos el tallercito viene gente a veces a ver aquí un lugar idílico sí es un lugar muy bonito sí yo soy urbano yo soy de barcelona entonces el catalán aquí pues la vida que es así queda muchas vueltas no yo quería me gustaba vivir al campo entonces pues salió esto y vinimos aquí y bueno ya hemos hecho la vida aquí hemos criado los hijos aquí todo este es el tallercito que bien no se está aquí con la estufa si no aquí no se aguanta bueno nunca había estado en un taller de cuero ramón y cuando empezaste a trabajar esta materia hace un montón de años cuando vinimos aquí al poco empecé a hacer cositas no de en plan profesional sino por afición y por cuando no tenía algún trabajo no tenía trabajo pues para sacarlos para sacar algo de pasta no y luego con el tiempo pues ya me dio un momento que me decidí vivir de esto ya y se puede vivir del cuero sí hombre es duro pero pero sí trabajáis con piel de vaca de vaca se vaca y caballo un poquito también no hago de oveja si hacéis bolsos tinturones carteras eras llaveros fundas de gafas riñoneras el encargo más raro pues una vez me encargaron un collar de perro pero que era para una persona con descrito y todo y lo los vecinos de areso te suelen pedir también cosas esto es para la fábrica para uno que me pidió oye ya me harás una funda para el cúter y el boli pues bueno ya te digo aquí hacemos de todo aquí en esta zona antes había guarnicioneros había zapateros había todo digamos entonces ahora todo eso ha desaparecido entonces cuando alguien tiene una necesidad pues el zapato que se le ha roto pues vienen aquí si se le ha roto algo de un animal también vienen aquí aquí hacemos de todo yo como suelo recorrer todas las localidades navarras pues igual mira llevo un bolso tuyo con vuestro nombre y así la gente me pregunta y yo luego os lo vendo y vamos a una pequeña comisión te parece bien pues me llevo ya este bolso que tienes por aquí que es precioso te parece está por terminar está por terminar bueno no te preocupes ya me lo terminas y mira este también es una riñonera una riñonera preciosa vaya colores me encanta entonces me lo puedo llevarlo bueno no si no si no ahora 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 hola hola que vas a cuidarte por las laderas con esquís o que no los estoy preparando para siguientes carreras hombre entonces tú eres adur que me han hablado en areso si eres un esquiador muy muy conocido porque perteneces a la federación española de esquí que sólo es fácil llegar si estás compitiendo por ahí no en los campeonatos de europa si eso es hacemos un poco de todo pero ahora estamos acostumbrados a ver unos esquís muy anchos y más cortos ya es que estos son de velocidad estos son de descenso estos esquís eso significa que coges una velocidad de cuánto pues normalmente así lo que más 150 por ahí y no pasas miedo bueno a veces un poco pero no estoy acostumbrado ya y para conseguir esa velocidad hay que entrenar mucho para conseguir pertenecer a la federación española de esquí y al final muchos años dedicándome a esto y al final pasamos muchos muchos días del año fuera de casa entrenando y compitiendo así que es algo que viene ya de atrás y los vecinos de areso que te dicen valor tú que te dedicas al esquí eso es fácil de sonada no no yo creo que les extraña que aquí siempre todos son pelotaris o juegan a fútbol y lo que haga tira sí y al final pues lo que hago yo es un poco extraño decías que alcanzas una velocidad de de 150 150 kilómetros por hora y alguna vez has caído sí 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 la clavícula un hombro cosas así tenía suerte con las caídas y siempre y qué protecciones llevas pues será importante no dentro llevamos dentro de lo que es el traje el mono llevamos la espaldera pues para proteger la espalda y luego pues eso pues el casco importante sí casco y luego alguna protección de dentro que en descenso no no solemos llevar nada en súper gigante sí que llamamos alguna protección para los palos decías que en muchas ocasiones estás viajando andas por andorra me imagino que en verano te entrenarás en los alpes franceses no siguen en verano hasta ahora estos últimos estos tres cuatro últimos años la federación ha tenido en una un hotel entero alquilado para todos los deportistas de españa y donde en suiza a ver si me lleváis un hotel entero y nada hemos casi todo el verano lo hemos pasado allí en suiza este año y luego hay veces pues que nos vamos a sudamérica o sí sí que tengas mucha suerte muchas gracias y a ver si te vemos con una copa y con muchas medallas pero mereces ya seguir trabajando que para ser el primero hay que trabajar mucho gracias hola kaiso hola como se llama usted yo paula encantada gracias vaya casa más bonita que tiene sí sí que además pertenece a domingo nazabal que emigró y luego trajo dinero al pueblo a dar eso no y bueno las escuelas y todo había hecho él y luego creo que también venía domingo con los sirvientes no desde cuba de cuba y luego solían estar unos ocho o quince días solían estar y menuda juerga que ponía se acuerda usted cuando era joven sí cuando se puso el castro de que el que mandaba y le quitó a toda la azucarera y todo se marcharon a miami antes solían estar ahí los autobuses garajes se llama esa casa a la nesoharra todos los días tuvo que coger alguna vez el autobús y claro bailaba no a ver cómo iba y para qué ibas a pamplona a jugar la pelota jugaste en el labrit no jugar en el labrit también hemos jugado ya te he dicho el campeonato jugamos en guicheta los que nos quedemos nosotros contra salvería hermanos segundos y si no hubiese tenido que cuidar a las ovejas hubiese sido de los buenos 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 pero si no hubiera tenido el trabajo de los caseríos me cambiaría mucho ahora ya cambian hacen gimnasia come más mejor que antes hambre no teníamos pero no comía es como ahora vamos que ahora lo tiene más fácil para lo tienen más fácil ahora me quedaba en 10 ahora si hubiera tenido yo sabía pienso yo que jugaría más hasta aquí bien todos los días porque tienes que ordeñar las ovejas dos veces al día a la mañana y a la noche y luego vendéis la leche a esto a cup de leche oye me han dicho que tienes un jabalí así me lo enseñas y dónde está el jabalí pachi aquí cómo se llama aquí cómo se llama jabalí jabalí no tiene ningún nombre más y que miedo me da a mí te vas te asustas sí pues ahora vamos a conocer a teresa de ochon chiquilla hola teresa hola encantada de conocerte totalmente teresa que me han dicho que tienes muchas historias que contar porque viniste aquí a ereso de criada para una casa como fue a los 15 años nos levantábamos a las seis y media a las siete iba a la tienda y hasta las nueve y a las nueve veníamos a almorzar comíamos sardina vieja entre pan y pan y después extremábamos la casa y después me casé yo imagino teresa que aparte de cuidar a los cinco hijos tenías que hacer las tareas de de campo y el campo también pero eso era bueno íbamos mi marido y yo a escatar o a lo que sea y él a comer y yo a hacer los trabajos después y era racista así era la vida de antes y creo que había también una reunión cuando tocaba desgranar el maíz no un producto típico de ganar sí sí cuando se recogía la cosecha casi todos los del pueblo venían a cada casa a ayudar sin ayudar y pues los hombres se les daba higos galletas y vino y a las mujeres chocolate chocolate hecho bueno teresa muchas gracias por haberme atendido te dejo aquí al calor de la chimenea y yo a pasar frío a trabajar un poco bueno tú eres joven sí joven al día aún no tiene sus achaques se puede llevar los riñones vamos a ver quién vive aquí hola muy buenas qué tal quién vive aquí yo bacarcho bacarcho claro tú eres la fotógrafa exactamente cómo habéis encontrado porque aquí en el pueblo de Areso se sabe todo y me han dicho tú siga subiendo siga subiendo y mira que es difícil encontrar los caserías por eso por eso te has encontrado en Areso bacarcho para quedarte aquí para empezar lo que buscaba que era una casa de este tipo una borda un poquito aislada y bueno cerca de la autovía por el tema de la comunicación naturaleza por supuesto como no y sinceramente ahora que llevo ya tres años buena gente en el pueblo de Areso de verdad buena gente y vas a fotografiarlos a los vecinos aquí no se dejarían no no intento para que nos vamos a engañar igual con un par de vinos bacarcho podemos entrar en esta casa y charlamos un poco a lo del togo tranquilamente vamos ven paula pasa para adentro bueno que bien estás aquí eh bacarcho que maravilla esto es un lujo esto es hogar de verdad y desde aquí trabajas no sí desde aquí hago mis trabajos las ideas y en fin aquí se maduran las cosas sí sí y aquí también se maduro piedras con alma aquí se maduro el final cuánto tiempo te ha costado fotografiar muchos de los pueblos del Pirineo aragonés que se encuentran ahora mismo deshabitados pues mira lo que es fotografiándolos estuve cuatro años dedicada bueno a documentarme y a patear el Pirineo pre Pirineo y a fotografiar los pueblos hay que llegar andando en muchas ocasiones muchas sí y el equipo que llevaba a la espalda pesaba unos 13 14 kilos sólo de equipo fotográfico llevaba y poco más llevaba él porque cuatro almendras que normalmente volvían sin ser comidas pero sí no esfuerzo físico mucho pero bueno compensa todo el esfuerzo que le dedicas compensa porque te cuentan historias que mucha gente como yo desconocía yo en el Pirineo siempre he visto naturaleza montaña fauna flora pero esta parte del Pirineo yo no la conocía bacarcho tú tienes sensibilidad porque se notan las fotografías a la hora de contar de transmitir lo que lo que sientes y lo importante es que tu obra permanece igual dentro de poco estos pueblos ya no existen en muchas ocasiones por el expolio también al que hacía referencia y por lo menos está este libro que cuenta a sus poblados del Pirineo aragonés pero que en Navarra ha sucedido lo mismo y son maneras de vivir sí escala más pequeñita pero al final ha sucedido prácticamente lo mismo y bueno pues las causas también parecidas más o menos desde los 12 13 años ya recuerdo que cuando cogía una compacta de estas de carrete antiguas ya al padre le cogía y así hacía sí más antes tengo la pasión por la naturaleza lo rural porque vengo mi madre es de un caserío de Ilazabal y los veranos solíamos pasarlos allí y luego mi padre es de Legarda de un público al lado de Puente de la Reina y ha sido cazador y yo con ocho años ya iba con él a cazar la acompañaba y bueno el momento del tiro no me no me gustaba pero he aprendido mucho del campo de la naturaleza y siempre y luego la foto yo creo que vino después después sí estás estudiando oposiciones para forestal sí estoy preparando y estudio forestal hace ya 20 años y si han salido a araunas y a tope por por ello sí porque es lo que lo que me apasiona también y esa relación tan especial que se consigue a través de la fotografía con los animales también es importante no muy importante porque si no no sería posible realizar determinadas fotografías eso es yo siempre digo que para ser fotógrafo de naturaleza antes tienes que ser naturalista digamos de alguna manera te tiene que gustar la naturaleza antes que la fotografía normalmente luego también hay gente que le gusta la foto habéis visto que tengo ahí en la ventana de la cocina un lujo no tengo un comedero y con posaderos así para las aves por eso le veía a mis compañeros venga a grabar hacia la hacia la ventana qué bonito sí mira ese es el herrerillo capuchino maravilla vienen unas 56 especies y me costó cinco meses que entraran pero al final han entrado y mira tengo todos los días a todo momento tengo y si les he hecho de comer frutos secos y están ya viciaos están y me imagino que te puedes pasar horas y horas con un café contemplando a los pájaros sí perfectamente y se te pasan volando es un lujazo un lujazo venga compañeros a la dejar de mirar hacia la ventana y vamos a grabar la exposición venga vamos dejar de grabar pájaros bueno pues aquí tengo parte de la exposición de fotografía naturaleza que la suelo mover por por salas y tal esta imagen que es una cascada que de normal no existe que está en el valle de pineta se creó digamos por la cantidad de lluvias que que hubo ese ese otoño no porque en tres días cayeron más de 200 litros entonces fue un otoño se juntó esas lluvias con que fue un otoño muy bonito en cuanto a colorido porque no todos los otoños tienen el mismo color y bueno pues fue el momento de salir a fotografiar o sea ya veía la previsión me cogí la forgoneta y me fui las condiciones para para fotografiar cuando está lloviendo tanto hace viento y tal son muy complicadas pero es cuando salen las buenas fotos y también tardaste años en sacar esta foto pues bueno sí sí porque al final esto es cuestión de patear estos son el pirineo navarro y cuestión de patear y patear y bueno al final pues pues encuentras cosas de estar la gente me dice a veces que suerte y digo no no es suerte hay que buscar si hablamos de la suerte hablamos de la mala suerte también entonces bueno es cuestión de patear de conocer el hábitat de cada especie y dedicarle mucho tiempo y mucho cariño y esta que estamos viendo este es un autillo autillo es que no quería hablar porque digo voy a decir un búho iba a decir que inculta eres un búho pequeñito de hecho es la rapaz nocturna más pequeña de europa y la nuestra claro si es mide 20 centímetros cuánto tiempo estuviste yendo a suiza para poder pues estuve yendo cuatro años el cervino es este monte el mazer jo es el del toblerón el que digo siempre lo que la gente no entiendo es un monte mítico me enamoré del monte y me obsesioné con fotografiarlo con el resplandor alpino que sería esta luz que es una luz bastante desconocida no se sabe muy bien cuando va a aparecer aparece o antes de salir el sol o una vez metido el sol dura muy poquito tiempo y cuatro años tuve que ir hasta suiza hasta allá para conseguir esta esta foto hay una fotografía que para ti es la favorita yo me enganché de esta especie cuando hice prácticas con los guardas en el año 96 y bueno desde entonces la verdad es que lo he seguido por todos los lados por en fin todos los miradores que había que sabía que volaban cerca y bueno pues al final pues conseguí un tengo fotos tengo muchas fotos muy bonitas de este dicho pero para mí está digamos que es la más o una de las más especiales también por el tipo de luz que tiene estaba en un hype y es que es que me comió o sea la foto es la original en nuestra reencuadrada ni recortada ni nada es la original es que es que me comió literalmente me pasó muy cerquita y no me podía ver pero me intuía porque realmente la mirada es que estaba fijada en el hype muchas gracias por todo a vosotros nada me iba a llevar una fotografía pero no ahora sí me voy de eso que me da mucha pena pero ya es hora de volver a casa gracias a vosotros agur agur ay perro no pero que tengo un regalito también para ti una pegatina de súper vecinos que no la tengo ahora a idiota por mi derecha paula oye 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 que es de trabajo a estos déjalos aquí no entender puede ensombrecer tu expresión y si no fuera así qué tal ahora mejor centro navarro de la audición si quieres volverás a entender